hola a todos espero que se encuentren bien en esta oportunidad vamos a trabajar en lo que es render en fusión 360 acá yo tengo una botella más que nada es bastante sencilla aparentemente se ve compleja pero no lo es pero el objetivo del vídeo es trabajar con render insertar materiales en los componentes de este ensamble pero la gracia del render que vamos a hacer es que vamos a ensuciarlo por decirlo de alguna forma vamos a colocar algunas rayas melladuras algunas manchas para dar un poco más de realismo al render y no quede tan 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 brillante o tan perfecto entonces lo primero presionamos la tecla a y ahí estamos en la parte de material entonces el material base vamos a colocar metal y hacer inoxidable podríamos colocar cualquiera vamos a colocar ahí ese es hacer inoxidable y si yo le hago un doble clic podría yo generar incluso el color por ejemplo ahí si uno quisiera hacer ese color perfecto ahora ahora vamos a ver el tema no es cierto de las tapas que están acá y lo vamos a hacer de plástico entonces ubicamos plástico acá esto tiene que estar o pintura en realidad es pintura es pintura polimérica no es cierto entonces tiene cierto rasgo de rugosidad de hecho ahí aparece cuando aparece esa flechita hay que bajar el material entonces vamos a colocar ahí y arriba vamos a colocar un rojo igual que el caso anterior si yo presiono doble clic sobre el material no es cierto ahí se ve el extremo se ve una rugosidad y acá por ejemplo acá también fijan ahí hay una como una deformación pero en el render eso no se va a ver tanto entonces tenemos eso ahí están los materiales ahora los vamos a renderizar entonces estamos la plataforma render aquí aparece de forma cuadrada en realidad este estas bandas que ustedes ven negra al lado no van a salir la jpg of mp pero como se configura se van acá a la escena y acá donde dice relación de anchura y altura ustedes podrían tener esa ventana gráfica de salida de render cuadrado de presentación panorámico con 5 4 vertical u horizontal entonces uno elige el que le convenga yo lo dejaré uno a uno y ahora el detalle está que el fondo que ustedes ven yo lo bajé a internet internet y es un fondo h de raíz entonces el high dynamic range image lo podemos bajar de una página que que por defecto función trae varios así yo me voy a entorno que tiene que estar marcado entorno biblioteca entorno yo podría cualquiera tirarlo a cada escena y va a afectar obviamente sobre el material va a afectar la luz que le llega el material etcétera pero nosotros queremos ocupar uno bajado de internet entonces me voy a ir a la web el escritorio vamos a ir acá entonces aquí estoy en poli heaven acá bajamos a h de rey podemos bajar cualquiera de los que está acá yo me voy a ir indoor al que esté dentro de una pieza o podría ser ese cualquiera de ellos da lo mismo yo lo marco estos son gratis 4k esa es la resolución 8k 16k 19k eso depende de la calidad que yo quiera pero 4k suficiente h de raíz de hacer un download y se baja este esta imagen que igual que está acá pero en 360 grados es decir que cuando giremos los objetos siempre se va a ver constante el entorno entonces ahora los vamos a fusión biblioteca de entorno recuerden que tiene que estar en entorno biblioteca de entorno los vamos acá y lo buscamos en nuestras descargas entonces descarga ahí yo tenía uno no es cierto es el el que estaba puesto y ahí tenemos otro ya entonces uno tiene que elegir cuál les convenga open y se va a adjuntar el fondo ahora entonces ahí tenemos nuestro fondo acá lo que uno hace es girar no es cierto el entorno entonces ahí uno puede empezar a jugar no es cierto con la escala también se puede jugar acá con la escala no es cierto a planar el suelo entonces como que la imagen se acerca y se hace una forma más real el entorno se bien hay una deformación en el piso acá es por esto entonces si vamos acá de nuevo ahí está el entorno con esta flechita podríamos girar ahora si no les gusta obviamente se cambia a mí no me gustó el entorno los vamos a cambiar nuevamente biblioteca en el entorno abrimos acá y voy a elegir este otro ahí se va a adjuntar bueno ahí está nos damos una vuelta vemos la configuración aplanamos el piso para ver cómo queda tal vez tiene mucha luz acá entonces uno empieza a ver lo que uno necesita por ejemplo acá ahí con esta flecha no es cierto podemos de nuevo girar el entorno ahí tiene mucha luz entonces uno lo que hace es tira un render de prueba renderizar para ver cómo queda la luz bueno hay harta luz se nota acá en la parte amarilla se nota aquí que la acción oxidable de este color medio turquesa está absorbiendo los rayos no es cierto del amarillo uno uno si quiere lo puede girar o lo puede bloquear si yo bloqueo acá se puede renderizar a tiempo real entonces a lo mejor una cosa así no importa entonces ahí está renderizando acá podemos bajar un poquito la calidad para ver cómo queda entonces aquí bajamos y obviamente el render más rápido de hecho acá también podríamos hacer lo mismo acá queda más perfecto pero uno siempre hace como un preview de lo que está está quedando si uno observa esto hay bastante brillo acá hay una deformación pero esta deformación la podríamos ocultar colocando un blur un lo que le llama no es cierto un desenfoque de fondo no es cierto bueno dejémoslo ahí vamos a colocar algunas marcas no es cierto aquí vamos a colocar una marca acá también entonces vamos a cancelar vamos a detener nos vamos a ir a diseño y la idea que en esta zona o en esta zona coloquemos una marca la marca al igual que la hdri hay que buscar marca de algún producto que tenga en extensión dmp entonces si yo me voy de nuevo acá y yo coloco por ejemplo logo no es cierto con lo que el logo nike y yo podría bajar cualquiera de estos que está acá el da lo mismo cualquiera simplemente para ejemplificar por ejemplo incluso podrían ser de colores o blanco y negro aquí tenemos este vamos a ver si se puede bajar ahí dice un download entonces ahí ya vamos a ver si se baja dice esperando biblioteca ahí está esperando no es cierto ahí se bajó por ejemplo este también podría ser o este John Nere que está acá vamos vamos a ocupar este que tiene harto color entonces esperamos ahí que baje este logo y lo vamos a colocar no es cierto en en nuestra botella entonces 2 1 y es una imagen png o sea es transparente cuando aparezca esos cuadrados no es cierto grises con blanco es porque es transparente el fondo vamos a ir a fusión de nuevo vamos a colocar el logo acá en esta zona entonces nos vamos a calcomanía esto está en descargas no es cierto ahí están descargas ahí está yondere open y lo colocamos sobre esa superficie ahí aparece obviamente hay que girarlo a 90 grados uno lo puede manipular acá en este extremo lo puede agrandar entonces por ejemplo ahí si yo lanzo el render va a quedar obviamente con esa imagen entonces si yo me voy a render o renderizar ahí aparece el John Nere podríamos colocar otro acá si quisiéramos entonces el mismo procedimiento nos vamos acá bueno este este vamos a ocupar este que bajamos entonces nos vamos nuevamente a fusión lo podemos insertar acá directamente en el render no es necesario que yo vaya a la plataforma de diseño calcomanía desde mi equipo era si no me equivoco no está acá bueno no está acá bajemos ese que lo tenía preparado open y ahí aparece no es cierto nuestro logo que un número 4 90 grados ahí usted lo pueden estirar lo vamos a dejar ahí entonces uno empieza a colocar esta marca ahí se me fue no es cierto para darle un poquito más de realismo a la escena y no sea tan un render tan perfecto que las cosas no son perfectas las cosas de uso diario tienen su desgaste su uso entonces uno empieza no es cierto a trabajar entonces si yo lanzo un render bien quien con estas dos cosas bueno entonces ahora ya que tenemos esta esta marca vamos a colocar los desgastes que es lo que el propósito porque aquí está muy pulcro o sea si yo lanzo un render ahora el azul es brillante de hecho ahí se puede ver los logos no es cierto que están absorbiendo y eso es bueno están absorbiendo las luces propias de lo que se está reflejando acá por qué porque esa jpg está bajo entre comillas bajo el material que nosotros colocamos bueno entonces un stop los vamos a ir de nuevo a diseño voy a caer sino porque es más fácil de trabajar con estas marcas entonces acá para bajar el todo lo que son esas rayaduras no es cierto los vamos acá a internet hay conceptos que hay que bajar por ejemplo en inglés dirty texture png pueden bajar cualquiera de estas que está acá por ejemplo scratch no sé si está bien pronunciado también pueden bajar estas rayaduras lo siento que le va a dar un cierto carácter yo bajé varias en mi escritorio así que la voy a insertar rápidamente para bajarla simplemente por ejemplo marcan una a ver bajemos esa entonces después usted pinchan acá nomás y la bajan hace un download y la baja tiene que ser gratis obviamente los vamos a fusión vamos a colocar las marcas se van a calcomanía de nuevo desde mi escritorio yo las tengo en el escritorio como mapas entonces aquí tengo varias por ejemplo esa open elijo la cara y acá yo la podría estirar se fijan es como un gran mapa que le va a dar cierto carácter ahora el detalle está que si se fijan bien acá si yo me acerco al estirar el mapa está agarrando el cuello de esta botella es porque está una cara encadenada o sea si yo trabajo sin la cara encadenada va a trabajar sobre el área que estoy seleccionando y eso depende mucho de lo que ustedes necesiten yo lo puedo girar de ahí se puede ver claramente que tienen esas marcas negras como de sociedad también está la opacidad para que sea muy marcado o no tan marcado ahí ustedes ahí ustedes tienen que juzgar y ustedes empiezan ya a colocar más calcomanía puede ser una sobre otra da lo mismo entonces mapa vamos a colocar esta la vamos a colocar acá arriba cierto ahí se ve ahí ustedes la pueden enderezar la pueden estirar en una marca ya más más desgastada o con más margen y podríamos colocar una acá arriba como una mancha o aquí en esta asa entonces desde mi escritorio la lata es que es que hay que estar colocando una por una pero bueno es parte es parte del trabajo entonces aquí tenemos una grande no es cierto y lo vamos a dejar bien la podemos correr un poquito la vamos a suavizar en cuanto a su intensidad tal vez una acá arriba vamos a colocar la misma para darle un poco más de carácter mapas vamos a colocar bueno la misma en realidad ahí está la vamos a bajar la podemos obviamente correr depende de lo que uno necesite yo creo que yo creo que en esta parte podría ser entonces ahí uno se empieza a hacer un poco más artista en lo necesario ahí y corremos 90 extendemos yo creo que sea un poquito menos pero bueno ahí no sé si lo puse acá en la parte superior vamos a colocar eso entonces ahí tiramos ok y por último vamos a colocar acá entonces uno tiene que empezar a regular lo que necesite hay muchas rayones que pueden bajar de internet para darle realismo incluso uno podría fabricar si tienen tiempo podrían fabricar su marca bueno yo creo que por ahí podría ser tal vez podría marcar un poco más esa voy a sobremontar no cierto marca o esta mancha vamos a volver a marcarla entonces e indica que yo puedo no cierto sobre una sobre otra aceptar tal vez el azul está muy fuerte en cuanto a cuanto material entonces letra A también yo lo podría bajar la intensidad acá la rugosidad se fijan si yo lo tiro más hacia la izquierda absorbe más rayos solares o sea la superficie es más rugosa aunque más rugosa sea una superficie más rebote de rayos solares hay en cambio si yo lo coloco más no cierto hacia la derecha es más liso la superficie entonces el rayo solar no rebota tanto bueno vamos a ver cómo quedó esto nos vamos a renderizar entonces aquí ya empiezan los criterios vamos a hacer un un render ahí ya no brilla tanto se fijan ya no absorbe tanto el entorno de hecho el John Deere que está ahí lo podríamos hacer un poco más a ver rayado incluso y lo vamos a hacer entonces vamos vamos a intervenir este este John Deere que a mi juicio está muy rayado y esto se encuentra si yo marco el cuerpo tengo las calcomanías ahí y tengo una esa esa calcomanía es la que tenemos que eliminar la vamos a suprimir y vamos a colocar una nueva pero para ello vamos a abrir photoshop entonces voy a abrir photoshop vamos a abrir el logo de John Deere ahí está el logo png y los vamos entonces los vamos a esta comita de borrar elegimos cualquiera de estos patrones y podemos marcar aquí entonces ya los bordes no es cierto no son tan perfectos entonces podríamos elegir eso bueno ese está muy grande ahí puedo marcar algunas algunas cosillas como que está rasgado ok esto lo cerramos lo guardamos con una png ahora los vamos a fusión vamos a insertar esa calcomanía pero ya con ese toque de desgaste que es ese se fijan ahí está lo transparente open sobre esta cara los vamos a girar a 90 los vamos a posicionar ahí se puede ver que el John Deere no es cierto está desgastado como si tanto uso la botella no es cierto incluso la podríamos hacer un poquito más opaco si fuese el caso pero no yo creo que sea más o menos ahí entonces ahora tiramos el render ahí se puede ver si fijan está transparente yo voy a tirar el render por ahí una cosa así y renderizar entonces ahora en esta parte que todo esté al máximo bloqueamos el aspecto uno a uno y esperamos que esta barrita azul llegue hasta acá una vez que llegue se transforma en una BMP después en otro vídeo lo vamos a pasar a Photoshop vamos a difuminar el fondo con la profundidad de campo para que no quede tan marcado el fondo y se vea en primer plano no es cierto nuestra botella bueno eso sería todo los dejo gracias por haber asistido a este vídeo y y y y y